Hola, yo soy Juliana Paniagua, trabajo en el área de comunicaciones y en la estrategia de memoria del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Voy a hablarles un poco sobre la metodología de trabajo que desarrollamos para lograr el producto editorial de historias contadas dos veces. Trabajamos allí a partir de la fotoelucidación. Eso quiere decir que buscábamos a partir de las fotografías que las personas de la comunidad que aceptaron participar de nuestro trabajo pudieran hacer un proceso de rememoración en un espacio de conversación y confianza donde pudiéramos establecer los hechos que se cuentan en esa imagen. Pero queríamos trascender el aspecto fáctico de los eventos que allí se anuncian para llegar también a la parte de la emoción, los sentimientos y las reflexiones que se suscitan en los personajes que aceptaron contar su historia. Con esto lo que buscábamos era obtener información en diferentes niveles de la fotografía. Si por un lado podíamos establecer los hechos, nos interesaba también el contexto histórico en el que se toma la foto y también el contexto espacial. ¿Qué le pasó a ese lugar del barrio donde se tomó la imagen? ¿Cómo se ha transformado en el tiempo? ¿Qué nuevos sentidos ha obtenido? Esto también nos importaba muchísimo. Y por supuesto, lo que ha pasado en la trayectoria de vida de los sujetos que aceptan contar su testimonio y que lo comparten con nosotros para generar el conjunto de narraciones que son finalmente el resultado que ustedes verán en Historias Contadas dos veces.